El sueño ecuatoriano de llegar a una Copa del Mundo empezó hace muchísimo tiempo pero hubo un momento específico, un partido inolvidable, un gol clave que marcó un antes y un después en la historia de nuestra tricolor y eso sucedió en 1989. Don Hermen Benítez, ¿cuántos goles hiciste? ¿Sabes o no? Claro, 194 goles. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser jugador? Comenzamos a jugar playero, sin zapatos, con un grupo de compañeros, muchachos. Entonces yo decía, si yo quiero salir, tengo que buscar un equipo donde me miren, me vean, ¿no? Y eso hice. Y fueron a buscarme los dirigentes de Melee, unos dirigentes de Melee a un grupo. Se trajeron a ese grupo y yo me voy a ir a jugar al campo. Y cuando vine, llegué a Emeraldas, mi madre, ¿dónde andaba? Me fui a vivir a jugar al campo, que no sé qué, te fuiste al campo. Te vinieron a buscar unos señores para llevarte a Guayaquil, que era tu oportunidad. Y me metieron una paliza, Andrés, que vengo de una familia de 12 hermanos, yo soy el número 8, que a veces no había, ¿no? Y yo me sacrificaba, ponía las palmas a traer marisco, traer para el pan. Tuviste una infancia dura, llegaste a cumplir tus sueños. Y dicen que los sueños más lindos para un padre es cuando se revalidan tus sueños en tus hijos. Yo como padre me siento orgulloso, porque mire, hacerle un estadio, hacerle una calle aquí en Guayaquil, una calle inmensa, preciosa. Yo no lo he logrado, tú lo dijiste, yo no lo he logrado. Lo único que logré es que todavía tengo el récord como oleador acá en el fútbol ecuatoriano. El cariño al Chucho yo creo que es el logro más grande, pero esta obra es maravillosa, el tener un estadio, el estadio donde además hiciste el primer gol. ¿Qué te parece si vamos adentro un rato? Me encantaba, Andrés. Muy lindo el estadio. Invítanos al estadio de tu hijo. Que miren el estadio lo lindo que es. El primer gol en este estadio lo hiciste tú. Ese día lloré, yo con mis compañeros, el estadio con el nombre de Cristian. Y el gol que lo hago por primera ocasión, no me voy a olvidar. Cada vez que paso por aquí, cada vez que paso, estoy miro y contento. Mi mayor alegría fue cuando una de las selecciones de muchas que estuve fue con la de Duzan. Que por primera ocasión le ganamos a Uruguay. Que fue en Brasil, en Goyania, que fueron dos goles, no fueron uno. En el último minuto hago el segundo gol, casi la misma jugada. Y termina el partido de Adelaide. Y ese gol lo deja entre los cuatro mejores de América en esa época, en el 89. Luego del partido, ya no bajaban los uruguayos. Ya cambiaron la forma de decirlo cuando le pudimos ganar. Un partido duro, pero se le ganó. A mí me duele de no haber estado en un mundial. Eso no me voy a sacar esa psicosis de que podíamos haber estado y no lo pudimos. Pero antes no había la unión, que en mi forma de pensar que la hay ahora de los dirigentes. Y mire, tres mundiales ya. Significa que ha habido un trabajo de conjunto. Bueno, creo que tener esta camiseta, de ver que ya mi hijo no la va a poder vestir. En un mundial, en la selección, ni en los clubes que podía estar. La voy a tener en un sitio muy adecuado, André, con muchos recuerdos. Me duele mucho lo que le pasó, pero Dios sabe por qué habrá hecho todo esto. Creo que a los que, uno de los que más le ha dolido para mí es Antonio. Antonio Llama, le dolió bastante. Creo que a la mayoría de ellos le dolió y casi lo hace falta. De verdad que lo hizo falta, a pesar que los muchachos superaron esa etapa y le dieron la alegría, que ya lo sabemos todos. El jugador que vaya a llevar el once, qué responsabilidad va a tener ese muchacho. ¿Qué consejos a lo Cristian Benítez le daría? Que no vayan con presión, que vayan tranquilos, porque la mayoría de ellos juegan afuera del país, ¿no es cierto? Y eso le va a dar una confianza a ellos. Nosotros vamos a llegar lejos, porque va a haber un conjunto, va a haber un grupo, no importa quién haga el gol, pero quien lo haga es porque desde atrás lo están empujando para que nuestra selección gane. ¿Y? ¿Te animarías a decírselo? Por supuesto. Vamos, encantado. Gracias. 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 Gracias.